Porque contigo me gusta, contigo yo quiero, contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo. Tuve aventuras a montones, con mujeres mil amores, mucho sexo pero nunca como tú. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Ni la noche por el día, ni quejarme de la vida, lo que quise siempre al fin lo conseguí. Y busqué buenas amantes, las que tuve en todas partes, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero, contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo. Que contigo me gusta, fue mi experiencia más linda, la que nunca se olvida y aunque pase el tiempo, siempre te amaré. Que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor. Que haya llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Que eres muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, ya empiezas a aprenderlo. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes de entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo, pero si te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor. Que he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, ya empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son como abrazo, pude sentir el calor de tus manos. Y con el filo de mis labios te besé. Ayer, que injustamente nos separamos Me quedé solo escribiendo te amo Pues hoy a un solo día ya te extraño Te extraño Extraño tu voz, extraño tu sonrisa El aroma que dejaba tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor de tu boca chiquita Tu mirada bonita y tu piel siempre tibia Extraño hasta tus celos sin razón Te extraño Ayer, que injustamente nos separamos Me quedé solo escribiendo te amo Pues hoy a un solo día ya te extraño Te extraño Extraño tu voz, extraño tu sonrisa El aroma que dejaba tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor de tu boca chiquita Tu mirada bonita y tu piel siempre tibia Extraño hasta tus celos sin razón Te extraño Extraño tu voz, extraño tu sonrisa El aroma que dejaba tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor de tu boca chiquita Tu mirada bonita y tu piel siempre tibia Extraño hasta tus celos sin razón Te extraño Te extraño Extraño tu voz, 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 extra